Aprovecho la oportunidad para hacer un llamado al pueblo santiaguero al voto por el código un código que es un llamado a la unidad a la responsabilidad a lograr el afecto es un código para el pueblo santiaguero para el pueblo cubano a partir de las necesidades que tenemos afectivas en el marco familiar esperamos que todos participen y que se logre con ansia las expectativas que tenemos todos los cubanos con este sí por el código